Estas a punto Estas a punto de presenciar Un espectáculo Impresionante En realidad ya no te vamos a aburrir más Con lo mismo que hacen todos Vamos a comenzar y espero Que ya estén grabando los canales sonideros del YouTube ¿Ya estás grabando? Creo que es muy obvio que sí Hoy te queremos dar la bienvenida De una manera completamente diferente Completamente diferente Si me escucharon bien, ¿verdad? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Hoy no queremos ver gente aburrida Ni mucho menos Que estén en Facebook Revisando el perfil de su ex tóxica No, 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 ni merda Hoy queremos que te diviertas Bailes, disfrutes, goces, grites, saltes, tecites Ay, perdón Queremos que simplemente pases una noche sensacional Ay, papá, tus hijos vuelan Porque como siempre Porque como siempre Don Peter ya está más que listo Para proyectarte la música Que a ti te gusta Me están dando ganas de bailar Me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco ¡Súbeles! Un pinche cumbión bien loco ¡Vámonos! ¡Vámonos! Porque tenemos desvane... ¿Dónde están los engemaniáticos? Baila Brito Perrona A la una A las dos Y a las tres A ti o quiere más La grabaron Simple y sencillamente Para esta noche Vamos a bailar Uno de los temas sabrosos Para la gente bailadora Que está con nosotros ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia musical! Vamos a bailar Este bonito tema Que dice Solo Buena música ¡Ale! Desde Escapozalco Ciudad de México ¡Ahora! ¡Abre la rueda, socio! ¡Échale, Rui, Pí! Sonido y Víctor Bravo Se escucha lo que llama El Papa Se su plaquita Ciudad de Sueca ¡Alpacos Xoze! ¡Juri! ¡Rico! ¡Riquito Xivi! Toda la familia Álvaro Polonia Caracoles ¡Oye! ¿Adivina quién llegó? ¡Rodrigo Lozano! ¡Me entiendo mal! Para Mainita de las Días Esta braonda Para la hermosa Denise ¡Oye! Para el Pión En el Peñón de los Bayos En la tierra lejana Se escucha en cuero que llama Le pica el cuero que va a bailar Al Domínguez el Ruso Con su peguero de Coraza Armando García Desde una tierra lejana Desde una tierra antillana Le pica el cuero que va a bailar ¡Oh my God! La banda del segundo ¡Ah caray! ¡Qué coincidencia! ¿Dijo Superdenke? ¡No la oí, no la oí, no la oí! Que ahora tiene su rumba Vamos a bailar Ya tiene Ya tiene su rumba ¡Vámonos! ¡Ah caray! ¡Ah caray! Ya tiene su rumba Ya tiene su rumba Ya tiene su rumba ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Échale sabor! ¡Vamos! Ahí están mis compadres Dani y Daniel Ciudad Loca Candriles Unidos Aurora El J.R. La Madrina Baira La Lala Conoño a probar Ivancito Ciudad Loca Son bonitos Si está pasando Zaragoza Y La Chiquichota Chiqui Marcos Jerry El Misterioso Usando Esencial A Los Caseros de Catefec Vamos a agarrar pareja Señores Y dice ¡Oye! ¡Venga! ¡Venga! ¿Cómo dice? ¡Ahora! Para Blanca Giovanni Y el topo de la Panamerihuana Luis Chalío Paulina Sonido lleva ya presente Barrio Cubitos A Chiquita la Bella A Chiquita la Bella Dani Bix ¡Aaah! Los hermanos Contreras ¡Sí señor! Llegaron los pelones De la 186 ¡Bombino! Su brother El Loco El Pepe Una náhuatl Siempre con el dengue Ahí están los parientes Del barrio En Asunción Venga para Marco De Escaposanza A Luise Y toda la banda De La Pata Gris Los Casiques Ahí en Asunción De Escaposanza ¡Oye! Ah que casualidad Que el de ella Tiene su rumba Ojos rojos ¡Aldo! Y el ruso Los ojos rojos DJ Pelón ¡Opa y gaja! Échale mi niño Para el ruso Su esposa Su amante Su novia ¡Aaah! ¿Cómo dice? ¡Venga! Para el Brian Siempre con el dengue ¡Ah que casualidad eh! ¡Michael! Familia Percho ¡Qué bonito dibujo! Oscar El Cachondo Hoy es su cumpleaños Felicidades Sinaí Come galletas Todo el estado El sonido La Changa ¡Aaah! ¡Aaah! Vamos a bailar sabroso ¡Vale! Campo Arrendé Casas Dani Armando Yuli Medina Siempre es el nariz de la salsa ¡Oye! Para el trini de Tiela ¡Eso! ¡Mira cómo dice! La banda del bros Juanito Piña El loco La niña Giselle ¡Una es como salsa! ¡Venga! ¡Víctor Salsa! El conejo Licenciado Luis Ellos son como los ¡Ellos son como los ¡Otra cosa! ¡Malditos casi guapos mis niños! Sonido rítmico Y el gemelo del sabor ¡Paquito Salsa! Y toda la banda Sí, de Pachuquita la Bella Que ya nos está acompañando En este super programa Especial de hoy ¡Carajo! Ya el Superdente Tiene su rumba ¡Qué bonita! ¡Gracias!